El entrenador del Córdoba Club de Fútbol, Germán Crespo, ha sido muy claro esta mañana en sala de prensa sobre cómo quiere que su equipo afronte el partido de la tercera jornada ante el Coria. Hay que ponerse el mono de trabajo, donde hay que hacer momentos dado el fútbol algo más directo, pero sobre todo eso, el competir bien, que creo que en el momento que seamos capaces de competir en este tipo de partidos, pues bueno, luego podremos imponer la calidad que tenemos. El rival de los blanquiverdes cuenta por victoria los dos encuentros que ha jugado y solo ha encajado un gol en ambos, el del ex cordobesista Chuma, ahora jugador del San Roque de Lepe. Para contrarrestar el efecto sorpresa del equipo recién ascendido, Germán Crespo tiene claro lo que deben hacer sus jugadores. Que hay que pensar más rápido, que no va a haber tanto espacio para que el jugador tenga tiempo para pensar y es lo que le intentamos transmitir, si se puede jugar a dos toques mejor que a tres o a cuatro, no va a ser un partido donde pueda haber esconducciones. El míster del Córdoba no podrá contar con Viezma, Meléndez, Carlos Marín y Samu Delgado y entre algodones están Javi Flores y José Cruz. Está claro que va a ser el primer partido que jugamos fuera, pero ya digo, yo tengo plena confianza de que el equipo va a rendir en cuanto a pelea, en cuanto a carácter y demás, va a rendir como en otro tipo de partido. El madrileño Alejandro Patiño Álvarez arbitrará el partido entre extremeños andaluces en el campo municipal de la isla.